¿Qué pasa Don Roger Mendoza? Hasta la fecha a nosotros no nos ha contestado, sin embargo cuando me acerco al consejo me dicen no, están de vacaciones, desconocen de lo que están haciendo, hasta los mismos gerentes a veces no quieren dar información, pero nosotros a través de un documento hemos solicitado por ley de transparencia la resolución de aprobación de esta hora, pero sin embargo hasta la fecha no nos dan ninguna información. Un poco malestar en la gente, cuatro meses de trabajo en Candelaria no justifica con lo que han hecho, por eso desde aquí pido al doctor, al alcalde que al menos que se priorice la obra, aunque nosotros no esperábamos pistas, veredas, nosotros habíamos pedido plantas de tratamiento para que funcione el desagüe. Pero la gente de Candelaria lo que lo que pide de manera urgente es el desagüe que tanta falta hace a estos pueblos. Bien, profesor usted ha presentado dice una solicitud de acceso a la información pública. Pidiendo la copia expediente técnico de creación de condición de transibilidad en el asentamiento humano hasta la fecha. ¿Cuándo la presentó? Nosotros tenemos dos veces el documento que hemos presentado, nosotros la primera que hemos presentado con fecha, el expediente número 9884-2014 de fecha 28 de agosto. Y nuevamente reintegro este documento pidiendo también con fecha, también ya en el mes de noviembre, ¿no? Con reintegro hemos pedido pero hasta la fecha no nos da nada. Estamos pidiendo ahí la copia del expediente técnico y también pues por ley de transferencia que nos proporciona la resolución de aprobación de este presupuesto. Pero sin embargo hasta la fecha ni siquiera ponen el letrero, la fecha de inicio, que de todas las obras deben tener esto. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y también pido pues una vez más al alcalde que agilice en culminación pues al menos esa parte que están haciendo en el tema de pistas y veredas. Lo que también un poco malestar también quiero aprovechar, han roto, han roto pues las veredas como ejemplo de la iglesia y las madres pues están descontentando, han dejado desordenadas las calles totalmente. Pido desde aquí pues al menos que de manera urgente que se agilice esta obra. ¿Y qué cargo al final usted tiene en Candelaria? Nosotros estamos pues como directiva central, nosotros hemos sido reelegidos el 2 de febrero con la mayoría de ahí que estuvieron pues asistiendo en esta reunión. Y por ahí un grupito de 7, 8 personas que aparecieron pues en ese entonces hablaron de que nosotros nos hemos auto elegido, etc. Pero ahora la población está respaldando todo el acta que corresponde, fecha 2 de febrero que tengo ahí. Y además tengo un memorial respaldando por los 350 pobladores que han firmado a favor de nosotros.